Y como siempre, en Galerta Consumidor, estamos con Crisólogo Cáceres que nos acompaña y el teléfono por favor señor. No lo muevas, pues nada. Ya, 619-0747, repito, 619-0747. Si usted es una persona turronera, le conviene escuchar este programa o verlo. Turronera decía mi abuela para otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Después me cuentas. Después te cuento, después te cuento. Pero bueno, ¿te parece si vemos una nota, Genaro Bernedo y su equipo, no? No, bueno, tenemos una nota, no importa de quién sea, pero tenemos una nota del operativo de turrones en el centro del... Porque ha habido un operativo. Porque ha habido un operativo y es importante saber qué es lo que se ha encontrado. Vamos a verlo, vamos a verlo. Tenemos gran cantidad de cucarachas debajo de esto y es probable que debajo de esta plancha. Cuando colocan estas planchas en las cocinas o en las panaderías, obviamente debajo se albergan las cucarachas. Octubre llegó y con él los operativos a los locales de preparación y venta de los tradicionales turrones. Insectos, utensilios en mal estado y algunos alimentos sin registro de sanidad fueron parte de lo que encontraron los agentes de fiscalización de la comuna limeña durante la intervención en dos panaderías en el centro de Lima. Hemos encontrado contaminación cruzada, alimentos en neveras que están desconectadas sin completo estado de putrefacción. Por lo demás, hemos visto también que tenemos prendas de vestir junto con insumos que se van a colocar como son las grajeas. Revisaron minuciosamente cada rincón de los ambientes donde se elaboraban estos turrones. Las pésimas condiciones alertaron a los fiscalizadores. Pero al abrir la tapa hemos percibido el olor a putrefacción, ya está en fermentación. Por más que esto lo hiervan o lo pasen por un proceso de horno, ya tenemos toxinas acá que están listas para poder consumirlas. Los productos y utensilios en mal estado y los que no tenían registros fueron decumisados. Acá están los productos amontonados y también socios en mal estado. Miren ustedes la gelatina embolsada. No sabemos de dónde está provieniendo porque no tienen fecha de vencimiento ni tampoco de preparación. Los locales fueron clausurados temporalmente y se les impuso una multa de 4.050 soles por las faltas encontradas contra la salud. Bueno, muchísimas gracias TV Perú Noticias por esta nota, por supuesto, que nos ha dado cuenta de, no es lamentable, es lo siguiente, indignante, no es lo siguiente, asqueroso. Realmente nos tiene que hacer pensar, ¿no? Porque como dice el dicho, por fuera flores, por dentro temblores. Usted no sabe en realidad lo que está comiendo. Y hoy día le vamos a dar algunos tips muy puntualitos sobre el tema de los turrones. Lo primero que tiene que saber es que el turrón es un producto que puede ser muy rico y apetecible, pero contiene todos los componentes que uno debería evitar. ¿Por qué? Porque las grajeas pueden estar pintadas con colorantes que no son buenos como la tartracina. La harina puede tener bromato de potasio que todos sabemos que es cancerígena. La masa puede tener grasas saturadas trans, las grasas trans son unas grasas muy malas porque propician la aparición del colesterol malo y eliminan el colesterol bueno, ¿no? Y puede tener una cantidad excesiva de sal. Es decir, tiene todo, azúcar, grasas trans, sal en exceso y colorantes perniciosos. Entonces, usted cuando coma esto, por más que lo compre en un buen lugar, no lo coma demasiado seguido ni acostumbra a sus niños a comer bastante. Es decir, ¿cuánto se tiene que comer en tu ropa? ¿Así un pedacito? Mira, tú lo estás diciendo de broma, Carlita, pero sí. O sea, lo que tú debes comer es una pequeña porción una vez al día y se acabó. Lo que pasa es que hay gente que como le gusta tanto el dulce y la miel y demás, cortan y toman varios pedazos. Yo conversaba con un amigo dentista y él me decía que, por ejemplo, octubre es un mes en el cual ellos tienen bastante trabajo porque la gente se rompe los dientes al mascar las grajeas. Estas grajeas duras son unas... ¡Ay, qué rico! La quiero mascar que está tan dulce de vida. ¡Crack! Y rompes la grajea, pero de pasadita te rompes o rajas el diente. Entonces, también tengan muchísimo cuidado. Hay personas que incluso comen el turrón, pero separan las grajeas para no correr riesgos. Pero no lo hacen todos. Ya, pero vayamos al punto crucial. Aquí, los turrones bamba. ¿Cómo vamos a saber que un turrón es bamba? Bueno, lo primero es ver dónde compras el turrón. El turrón no lo debes comprar en modo alguno de un establecimiento que apareció de repente. Mucho menos a un vendedor callejero. Si tú vas a comprar un turrón, tienes que comprarle un establecimiento formal. Ahora, hay establecimientos formales y establecimientos formales. Hay de los dos. ¿Qué tienes que ver en un establecimiento formal? Tiene que tener su autorización y su licencia de funcionamiento. Tienes que ver que las personas que están manipulando el turrón están adecuadamente uniformadas. Tienes que tener mandiles, tienen que tener gorros. No pueden estar tocando con la mano desnuda el alimento. Lo tienen que tocar con guantes o lo tienen que tocar utilizando un artilugio, que puede ser una espátula, un cuchillo, etc. Tú mira el tema de la manipulación y de la presentación del local. Eso ya te va a dar una idea de cuán serio es el establecimiento. Recuerden, además, y esto es un consejo que aplica a todos los establecimientos abiertos al público en general, restaurantes y demás, el estado de los baños, cuando te los permiten usar, demuestra el nivel de higiene. Porque hay gente que se preocupa de limpiar el salón, pero nunca se preocupa de limpiar el baño cuando ese es un lugar muy peligroso. Gracias.